¿Cómo están todos ustedes? Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos La cultura como deporte La intelectualidad como deporte La lectura como deporte Estamos en la filosofía política en este momento Otro tema extraordinario para todos los que pertenecen a mi canal Y para todos los que vienen y se van a afiliar, bienvenidos Hay de todos los temas que yo pueda estar al alcance, a mi mano A través de todos esos escritores que nos han dado toda esa diversidad de conocer Para entender nuestra realidad Vamos con el Leviatán de Hobbes Y en este momento vamos a Vamos a comentar Lo que es ese primer libro O la primera parte del hombre Del poder, de la estimación, de la dignidad, del honor Del Leviatán de Hobbes Y tengamos en cuenta a Fernando Iriarte Que es un gran escritor Y todo esto se basa en lo que él Nos ha ayudado a entender Entonces el poder de un hombre Universalmente considerado Pues consiste en sus medios presentes para obtener algún bien futuro Puede ser original o instrumental El poder natural u original Pues para Hobbes consiste en esas facultades del cuerpo o de la inteligencia Tales como la fuerza, la belleza, la prudencia, la elocuencia y la liberalidad Entonces son instrumentos aquellos que se adquieren mediante los anteriores Y por la fortuna y sirven como medios para adquirir más Como la riqueza, la reputación, los amigos Con el poder ocurre como con la fama Crece a medida que avanza El mayor de los poderes humanos es el que se integra con los poderes de varios hombres Unidos por el consentimiento Tal es el poder de un estado Y por consiguiente tener siervos y tener amigos es poder Porque son fuerzas unidas Y la unión hace la fuerza Entonces también la riqueza más la liberalidad es poder Porque procura amigos y siervos La sola riqueza no Porque trae acechanzas y envidia Reputación de poder es poder A ella se adhieren los que necesitan ser protegidos También lo es la popularidad Por la misma razón En realidad pues es poder cualquier cualidad Que hace a un hombre amado o temido de otros El éxito es poder De reputación, de sabiduría o buena fortuna La afabilidad de los poderosos es aumento de poder Porque engendra cariño La reputación de prudencia es poder O los prudentes encomendamos al gobierno más que a los demás Elocuencia es poder Porque se asemeja a la prudencia Las buenas maneras son poder Consiguen el favor de las mujeres y extraños La ciencia es un poder pequeño Que no es reconocido por todos ni está en todos Sino en pocos Y en ellos pues solo en poca cosa La ciencia es de tal naturaleza que nadie puede comprenderla Sino aquellos que la han alcanzado Las fortificaciones y los artefactos de guerra son poder Porque defienden y confían en la victoria Y aunque son producto de la ciencia Especialmente las matemáticas Son atribuidas al artífice que los fabrica Entonces el valor o estimación de un hombre Es su precio Es decir, tanto como se daría por el uso de su poder En tal sentido pues depende de la necesidad y el juicio de otro Un hábil soldado vale mucho en tiempo de guerra Pero no en la paz No es el vendedor sino el comprador quien determina el precio Un hombre puede estimarse en mucho Pero su valor verdadero es el que estimen los demás Puro marketing La manifestación del valor pues que nos damos mutuamente Es el honor y el deshonor Estimar a alguien es un alto precio Es honrarlo Hacerlo en uno bajo es deshonrarlo La estimación pública de un hombre Conferida a él por el estalo Es lo que se llama dignidad Y se expresa en cargos de mando Judicatura Empleos públicos Y en los nombres y títulos que los distinguen Obedecer es honrar Nadie obedece a quien no puede ayudarle o perjudicarle En consecuencia desobedecer es todo lo contrario Deshonrar Hacer grandes dones a alguien es honrarlo Significa comprar su protección y reconocer su poder Dar pequeños dones es deshonrarlo Constituyen limosnas y significan búsqueda de pequeñas ayudas Creer, confiar y apoyarse en otro Pues es honrarle Revela su virtud y su poder Desconfiar de él es deshonrarle Imitar es honrar Imitar al enemigo es deshonrarle Entonces la fuente del honor civil está en el estado Y depende de la voluntad del soberano Es temporal Y se llama honor civil Magistraturas Cargos, títulos, uniformes, emblemas Honorable es cualquier género de posición Acción o calidad Que constituyen argumentos y signos del poder De la diferencia de maneras Cops en este Digámoslo así en estos ¿Cómo se llama? Pedazos Que estamos pues Dando a conocer a un público que Que si ya lo conoce pues bueno Se le va a reforzar más el entenderlo Estos extractos Son interesantísimos Tienen un contenido filosófico Y más que filosófico Extraordinariamente Reflexionado Para uno empezar también A ser mejor persona Entonces de la diferencia De maneras Entonces él nos dice que por maneras Entiendo aquí aquellas cualidades De ser humano Del ser humano Que permiten vivir en común Una vida pacífica y armoniosa Recomendemos que la felicidad En esta vida no consiste En esa serenidad De una mente satisfecha Es más bien Un continuo progreso De los deseos De un objeto A otro Ya que la consecución Del primero Pues no es Sino Un camino para realizar Otro ulterior No es gozar una vez solamente Por un instante Sino asegurar para siempre La vida del deseo futuro Las acciones E inclinaciones De todos los hombres Tienden a procurar Y asegurar una vida feliz Difieren tan solo En el modo como surgen De la diversidad De las pasiones O de la diferencia De las costumbres O de la opción De cada uno Sobre las cosas Que producen El efecto deseado Señalo en primer lugar Como inclinación general De la humanidad Un perpetuo E incesante Afán de poder Que solo termina Con la muerte Y la causa Pues está en que No puede asegurar Su poderío Y los fundamentos De su bienestar Sino adquiriendo Otros nuevos Así los leyes Pues tratan de Asegurar el poder De su país Mediante leyes Y en el exterior Mediante guerras La pugna de riquezas Placeres Honores Y otras formas de poder Inclinan a la lucha A la enemistad Y a la guerra Los militares ambiciosos Propenden Continuarla Porque no hay otro Honor militar Que la guerra misma Ni ninguna otra Posibilidad de eludir Un mal juego Que comenzando Otro nuevo Por su parte El afán de tranquilidad Y de placeres sensuales Induce a los hombres A obedecer A un poder común El temor a la muerte Y a las heridas Dispone a lo mismo El afán de saber Y las artes De la paz Pues también Inclinan A obedecer A este poder común Pues tal deseo Lleva consigo El deseo de ocio Y de tener la protección De un poder distinto Del propio La elocuencia Unida a la adulación Dispone a los hombres A confiar En quien lo tiene Porque la primera Simula Sabiduría Y la segunda Bondad Si a ellos Se añade La reputación militar Dispone a los hombres A la adhesión Y a someterse La falta de ciencia La ignorancia De las causas De las cosas Pues obliga A un hombre A fiarse De la opinión Y autoridad De otros No confían En sí mismos Y se apoyan En la opinión De alguien O de algún otro A quien juzgan Más sabio Entonces la falta De comprensión Hace que los hombres Acepten Como buena la verdad Que no conocen Así como las insensateces De aquellos En quienes confían Miren toda esa mitología Que nos metió La edad media Pues las creímos Y de las estupideces Como nosotros No teníamos nada más Que dar Pues recogimos Lo que el otro nos dio La ignorancia ¿Qué decir De la condición natural Del género humano En lo que contiene A su felicidad Y su miseria? La naturaleza Pues ha hecho A los hombres Tan iguales En las facultades Del cuerpo Y del espíritu Que nadie puede Realmente proclamarse Por encima de los demás El más débil Tiene bastante fuerza Para matar Al más fuerte Bien mediante maquinaciones O unirse a otros Que se encuentran En el mismo peligro Que él En cuanto a las facultades mentales Si se prescinde De la destreza En las artes De la palabra O en actuar Mediante reglas generales E infalibles De la ciencia La igualdad Puede ser aún mayor Por cuanto la prudencia No es sino experiencia Cosa que todos los hombres Alcanzan por igual En tiempos iguales Y en las cosas A las cuales Se consagran Por igual La naturaleza De los hombres Es tal que Aunque reconocen Que otros Que otros Son más sagaces Elocuentes Ocultos Difícilmente Aceptan Que hayan Muchos Tan sabios Como ellos mismos Pues cada cual Tiene su propio talento A la mano Y el de los demás A distancia Lo que prueba Que los hombres Son en este punto Más bien Iguales Que desiguales Cada cual Está satisfecho Cada cual Está satisfecho Con la porción Que le corresponde De esta igualdad Se deriva La igualdad De esperanza Causa de que Si dos hombres Desean lo mismo Sin que puedan Disfrutarlo ambos Se vuelven enemigos Y tratan de Aniquilarse O sojuzgarse Uno a otro De aquí que quedan Más bien De aquí que quepa Esperar que si alguien Planta Siembra Construye O posee un lugar conveniente Vengan otros a Desposeerle Quitarle su trabajo O la libertad O la misma vida Aunque el invasor Se encuentre en el mismo peligro Con respecto a otros En esta situación De desconfianza mutua Ninguna O ningún mecanismo Protege tanto Como la anticipación Es decir Dominar por la fuerza A la astucia A todos los demás Durante el tiempo preciso Hasta que ningún otro poder Sea capaz de amenazarle Cosa generalmente permitida Como también Lo es aumentar su dominio Sobre los semejantes Pues si se mantienen Límites modestos Solamente el plan Defensivo Sin aumentar su fuerza Por medio de la invasión No podría subsistir Durante mucho tiempo Los hombres No encuentran Ningún placer En reunirse Si no existe Un poder capaz De imponerse a todos Cada cual Pretende ser valorado Tal Como él se valora A sí mismo En presencia De signos De desprecio Y subestimación Procura arrancar Un mayor aprecio Infligiendo A su contendiente Algún daño Para que él Y los demás Tomen ejemplo Situación Que entre los que No reconocen Un poder Muy común Es suficiente Para que se destruyan Unos a otros Así Pues tres son Las causas De discordia En el hombre La competencia La desconfianza Y la gloria La primera Que es la competencia Pues se impulsa A atacar Para lograr un beneficio La segunda Que es la desconfianza Para lograr seguridad Y la tercera Que es la gloria Para ganar reputación La primera Utiliza la violencia Para hacerse Dueño De personas Y bienes De otros hombres Sea la La competencia La segunda Que es la desconfianza Para defenderlos Y la tercera Que es la gloria Como justificación Recurre a motivos Insignificantes Que implica Algún tipo Subestimación Todo ello Hace manifiesto Que si los hombres Viven Sin un poder común Que los atemorice Se hallan en este estado O condición Que se denomina Guerra 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 tal Que es de todos Contra todos Pues la guerra No consiste solo En batallar Y luchar Sino también En estar dispuestos A hacerla Tal como El mal tiempo No consiste En que haya Dos o más Chubascos Sino en la propensión A llover Durante varios días Pues así la guerra No es solamente La lucha actual Sino la disposición Manifiesta a ella Durante todo el tiempo En que no hay seguridad De lo contrario Sea de la paz No hay seguridad De la paz Entonces el tiempo Restante Es de paz Cuando hay ausencia De guerras Porque hay paz Presente En una situación Así pues no existe Oportunidad Para la industria Pues su futuro Es incierto Por consiguiente No hay cultivo De la tierra Ni navegación Ni importaciones Por mar Ni construcciones Confortables Ni instrumentos Que permitan Laborar cosas Difíciles Ni conocimientos De la paz De la tierra Ni artes Ni letras Ni sociedad Lo que hay Es un continuo Temor y peligro De muerte violenta La vida del hombre Se hace solitaria Tosca Embrutecida Y breve Algunos consideran Extraño Que la naturaleza Venga a disociar Y haga a los hombres Aptos para invadir Y destruirse Mutuamente Reclaman confirmación Mediante la experiencia Pues bien Basta con que se miren A sí mismos Si viajan Se preocupan Un mal bien Procuran armas Y tratan de ir Bien Acompañados Porque tienen ese miedo De inseguridad Entonces tratan de ir Tan bien acompañados Y cuando van a dormir Cierran las puertas También echan las llaves Sus arcas Todo esto sabiendo Que existen leyes Y funcionarios públicos Que los protegen Pero En teoría No hay protección Entonces No están acaso Acusando a toda la humanidad Con estos actos Pues pudiera también Pensarse Que en realidad Nunca existió un tiempo En que se diera Una guerra semejante De todos Contra todos Yo creo que nunca Ocurrió generalmente así En el mundo entero Porque como Estaban muchas guerras Allá en En Europa En varios lugares Entonces Por eso es que Él dice eso Pero existen lugares Donde viven ahora De ese modo En varias comarcas En América Pues carecen de gobierno En absoluto Y permanecen En ese estado Bestial Como sea Pues puede percibirse Cual será el género De vida Cuando no exista Un poder común Al cual temer El régimen De los hombres Que aceptan Un gobierno pacífico Pueden degenerar En una guerra civil Si bien No existió Una era En que los hombres Estuvieran En situación de guerra En todas las épocas Los reyes Y personas Investidas De autoridad soberana Si se hallan En estado De continua Enemistad En la situación Y postura De los gladiadores Con las armas Dispuestas Y con los ojos fijos En el otro Con fuertes Guarniciones Cañones En las fronteras Espías Entre sus vecinos Y defendiendo A sus súbditos Pues en esta guerra De todos Contra todos Nada puede ser Injusto Derecho Ilegalidad Justicia Injusticia Está fuera de lugar Donde no hay poder común La ley no existe Y donde no hay ley No hay justicia En la guerra La fuerza Y el fraude Pues son las grandes virtudes Donde no hay justicia O donde no hay un poder Entonces Tampoco existe Propiedad Ni dominio Solo pertenece A cada uno Lo que pueda tomar Y conservar Sea una anarquía Absoluta Miserable condición En el que el hombre Se encuentra Por obra De la simple naturaleza Aunque tiene Cierta posibilidad De superar ese estado En parte Por sus pasiones Y en parte Por su razón Las pasiones Que inclinan a la paz Que son el temor A la muerte Y el deseo Y la esperanza De las cosas necesarias Para una vida Confortable Mediante el trabajo La razón Pues a su vez Sugiere Normas Adecuadas De paz A las cuales Se puede llegar Por consenso Estas normas Son las que se llaman Leyes de naturaleza De la primera Y segunda Leyes naturales ¿Qué nos dice él? El derecho de naturaleza Yus naturale Era libertad Que posee Cada hombre Para usar Su propio poder De la forma Que quiera Con el objeto De conservar Su vida Y su naturaleza Por consiguiente Para utilizar Los medios Más aptos Para lograr Ese fin O sea Él dice que Uno Si no existirá Un estado Que domina Todo No que domina No sino que Protege a los demás Pues seríamos Esas bestias Animales Matándonos Por todo Tengo yo Mi propiedad Llega otro Y me tumba Porque es más fuerte Me mata Y conserva la propiedad Etcétera Por libertad Pues se entiende La ausencia De impedimentos Externos Que reducen El poder del hombre De hacer Lo que quiere A su vez La ley de naturaleza Let's naturalis Es una norma General Establecida Por la razón Mediante la cual Se prohíbe A un hombre Hacer Lo que pueda Destruir su vida O privarle De los medios De conservarla Algunos confunden Just y Let's Derecho y ley Pero son diferentes El derecho Consiste en la libertad De hacer O de omitir Y la ley Determina Y obliga A una De las dos cosas El derecho Es libertad Y la ley Es obligación Y resultan Incompatibles Cuando se refieren A una misma materia Como hemos visto La condición del hombre Es un estado De guerra De todos Contra todos En la cual Pues Cada uno Gobernando Por su propia razón De modo Que todo es Pálido Para proteger su vida Contra sus enemigos Puede hacer cualquier cosa Incluso en el cuerpo De los demás Mientras persiste Ese derecho natural No puede haber Seguridad para nadie De aquí resulta Un precepto En virtud Del cual Cada hombre Debe esforzarse Por la paz Mientras Tiene esperanza De lograrla Y cuando no pueda Obtenerla Debe utilizar Todas las ayudas Y ventajas De la guerra La primera parte De esta regla Contiene la primera ley De la naturaleza Buscar la paz Y seguirla La segunda parte Resume El derecho De la naturaleza Defendernos A nosotros mismos Por todos los medios Posibles Ahora bien De la norma Que ordena al hombre Tener O tender Hacia la paz Se deriva De la segunda ley De naturaleza Renunciar Mientras todos Renuncien también Al derecho De hacer Cada cual Lo que quiera Se necesita Que todos Acuerden lo mismo Pues de lo contrario Más que disponerse A la paz Sería Obedecerse A sí mismo Como presa A lo que no Está obligado Ningún hombre Es la ley Del evangelio Lo que pretendas Que los demás Te hagan Hazlo tú A ellos Ahora bien Renunciar un derecho A cierta cosa Es despojarse A sí mismo De la libertad De impedir a otro El beneficio Del propio derecho A la cosa En cuestión Quien abandona Su derecho No da A otro hombre Un derecho Que éste No tuviera antes No hay nada A que un hombre No tenga derecho Por naturaleza Solamente se aparta Del camino De otro Para que éste Pueda gozar De su propio Derecho original Escuchando Todo esto Tan bueno Ustedes Que están Escuchando Y yo Que escucho Desde mi interior El estado Está creado Para que el hombre Por Según Leviatán Y según Hobbes El hombre Es un lobo Para el hombre Y si no existe Unas leyes Que son Desarrolladas Por Por el rey Pero no como Autoridad de Dios O mandado por Dios Sino por Elegido por el hombre Que defiende A sus A su Comarca O a su estado O a su ciudad Si él no existiese Dice Hobbes Todos nos mataríamos Porque estaríamos Gobernando Bajo un derecho natural Bestial Animal Que es Como hacen los animales Los tigres Y los leones Se defienden Simplemente Y también Cuando tienen hambre Y van Le quitan al otro Y si tienen que pelear Pelean Y matan Y no hay remordimiento Y nada Porque eso es Un derecho natural Sobrevivir Eso es lo que Hobbes Quiere evitar Y quiere que seamos Racionales O razonales O sea Que la razón La pongamos Al servicio De eso O sea De la ciudad De los gobernantes Del que elegimos Para vivir bien Y vamos en común Unidad Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Muchas gracias Como siempre O sea Banda